...unos 350 fotógrafos de todo el mundo han viajado a los Emiratos Árabes... ...para participar en el Festival de Fotografía Exposure... ...en la ciudad de Sarjac... ...la mayoría pone su objetivo en el futuro del planeta... ...en cómo desaparecen hábitats y cómo consecuencia sus especies... ...piden una acción inmediata contra el cambio climático al público... ...y acciones urgentes a favor de nuestros ecosistemas... ...Florian Ledoux es un fotógrafo que viajó a Groenlandia... ...para documentar la vida silvestre del Ártico... ...y la rápida disminución del hielo por el calentamiento global. Para realizar esta instantánea Stephen Wilkes estuvo unas 36 horas esperando a un oso grizzly. Exposure aborda otros temas como el problema infantil en África... ...los animales en peligro de extinción, la inmigración ilegal o desastres medioambientales... ...como estas fotografías que documentan las consecuencias medioambientales y humanas... ...de una de las minas del carbón más grande en Grecia. Cientos de instantáneas con las que sus autores gritan que la Tierra necesita ser escuchada y atendida. La Guardia Civil ha detenido a nueve personas en Cataluña vinculadas a los grupos independentistas...